Bueno, buen día niños. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo de Iatire, que ya algunos habían hecho, pero para los que no pudieron leerla, comenzamos con el primer capítulo. La tribu de Guapano. Cuentan que a principios de 1760, en un lugar de América, al borde de un afluente de Lum, el Río Negro, en la espesura de un monte poblado de Ñandubáes, Guayabos y Talas, se encontraba una tribu charruga que, recelosa, había acampado allí. Pertenecía al grupo esencialmente cazador-recolector. El cacique Guapani, un guerrero de gran autoridad al que obedecían ciegamente todos los miembros de la tribu, triste y silencioso, trataba de encontrar la forma de salvar a su pueblo del sometimiento y la destrucción de que era objeto por el conquistador. Con temor, se desplazaban sigilosos en busca de lo elemental para el sustento. El cacique recomendaba cautela y prudencia, y sus sentinelas permanecían siempre con sus pupilas dilatadas, como las llanuras de su tierra, y siempre alertas, como el tero y el chajá, las vigilantes aves de su suelo. La familia de Guapani estaba integrada por su esposa, Ibatí, y sus tres hijos, dos mocetones fuertes, Guará y Cacé, y una esbelta niña por quien ya suspiraban algunos jóvenes de la tribu. La muchacha había nacido en el tiempo de los soles largos, verano, a orillas del remanso de un río donde el gran cacique, unos días antes, clavara la lanza ordenando establecerse. Luego de armados los toldos, una noche de luna muy hermosa, acariciada por una suave brisa, nació la niña india a quien llamaron Iatire. Quince veces habían brotado los sauzales, refiriéndose a la primavera, y muchas más se habían trasladado del lugar hasta allí donde se encontraban esa mañana, temerosos, como el jaguar cuando se sienta acorralado. Iatire era ahora una joven flexible, suave en su andar de menudos pies y dulce en sus gestos de rostro agradable, en el que unos ojos profundos y oscuros parecían alentar siempre una sonrisa. Su piel cobrisa era sana y fresca como la flor del camalote. Acampados allí, en ese monte, un brío y espeso donde el árbol no dejaba mucho sitio para el hombre, debieron instalar sus toldos precarios. Guapani había clavado la lanza una vez más, ordenando así detener la marcha. Habían llegado a la hora en que el sol brilla con más fuerza, el mediodía. Un día luminoso de esos que van acortándose poco a poco, el otoño, y el suelo se tapiza de hojas amarillas que caen lentamente. Algunas mujeres cortaron ramas de curupí, que es un árbol de ramas flexibles, sauces y cañas tacuaras, y fueron preparando toldos en forma de túnel, mientras otras armaban chozas con esteras de juncos o de paja, que pudieran traer de su peregrinaje. Clavaban estacas en el suelo para apoyar esas paredes transportables, atándolas con fibras de cipó, que es como una enredadera, o en vira. Luego la fueron cubriendo con cueros tratando de abrigar su nueva morada, mientras, a cuchillo, hacían una zanjita alrededor para que corriera el agua. Los más jóvenes y los niños reunían la leña para hacer el fuego. Y Atire frotó con paciencia un trozo de madera dura y seca, con otro más blando, durante largo rato, hasta conseguir calor. Los acercó bien a un montón de ramas finas y resecas, y de las chispas que fueron surgiendo, brotó la llama roja que cosería los alimentos. Los hombres, mientras tanto, se preparaban para salir de casa. Ese fue el primer capítulo.